nos vinimos nuevamente al ataque a la cacería de los conejos pero lamentablemente ya vamos tarde como siempre ya están conejeando acá y esperemos que no hayan movido muchos conejos todavía no habían dicho a los siete un cuarto y quizás no nos atrasamos en esta ocasión pero llegaron antes y empezaron a cazar así que ya vamos llegando nosotros y esperemos que sea una cacería entretenida malas noticias se me quedó la otra cámara y quité la cámara de mi papá así que vamos a andar con una cámara el día de hoy y esperemos que puedan hacer buenas tomas porque con una cámara es más complicado y vamos porque ya están cazando vamos porque ya están cazando y si no nos vamos a perder la cacería y ah ah y pensé que a correr para allá que es lo que cae el tiro Sí Uy, sí, uy, sí, uy, sí José A este lado, papá Míralo para allá, míralo para allá ¿Qué le pasó? ¿Cómo hacías? Conejo, concha de mayo Oye, un perro, el cuerpo, ya ¿A dónde le he pasado? ¿Aca o no? Allá afuera, olvidemos ya déjalo en el mapa ¡Toma! Peppa ya suerte ¡Viva! ¡Baja! Cuidado con el cuchillo que le voy a poner la perra aquí ¡Aquí está! ¡¡Baja! ¡Eh! Así es ¡¡Baja! ¡¡ unrelated акálico deels! ¡Baja! ¡¡ pandemicar! ¡Ahhh!!! ¡Pillar a los otros acá! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá gallo! ¡Aquí va para allá gallo! ¡Ahhh! ¡Miercale! Aquí anda gallo Agarrando conejo Parece que va a salir el conejo Mi gordita la pilló Está más gordita usted La verdad es que no ha sido una cacería fácil Porque la mañana hacía mucho, mucho frío Pero bueno, ya se pasó Los perros ya están pillando conejos Y esperemos que sigan así por un rato Ustedes verán que andamos con hartos perros Pero bueno, así son las cacerías cuando salimos con más personas Y es cuando pasan las mejores cosas Porque andando con más perros El conejo tiene que escapar de alguna u otra manera Entonces, por lo menos en parte Donde hay harto conejo, no hay problema Donde hay poco, yo lo veo innecesario Porque Está la Sofía ahí con problemas Porque al haber pocos conejos Con hartos perros los pilla uno ligerito Pero bueno, donde hay más conejos Tiene más opciones Se escapa Entre todos los perros es complicado igual Pero se pasa muy muy entretenido Se pasa muy bien Porque pasa cualquier cosa con estos conejos Vamos a continuar Que a ver si Nos queda un poco más de cacería No, esos son los míos Se quedan para allá ladrando Si no hay perros Para que ahí esté para afuera Un conejo que cuesta Más de la mejor Allá va Allá va ¿Para qué lado? Ahí lo guía a la jose, papá ¡Tayra, Tayra! Allá, mire, ese que lado de ahí, socio, échale ojo ¡Tayra, Tayra! Aquí viene, Tayra ¡Tayra! ¡Tayra! ¡Tayra, Tayra! ¡Tayra! 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 ¡Tayra, Tayra! ¡Tayra, Tayra! ¡Tayra, Tayra! ¿Y así que...? ¡Ahí cortearon! ¡Ahí cortearon! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Ahí está el pillado! ¡No! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡No le pude! ¡Madre! ¡Ya! ¡No le pude! ¡Ya! ¡La pep! ¡Ya! ¡Ahí pasó! ¡Arriba a todos los perros! ¡Ahí tiene el conejo bueno! ¿Los perros lo volvieron para arriba? Por ahí hay una cueva socio en esa mancha para que se ponga lo que por ahí De las pigles esas. ¡Esta era! ¡Oye! ¡Saltó por arriba los perros allí! Esa es la sierra mira ¡Taira! ¡Taira ven! ¡Taira! ¡Taira ven! ¡Taira! Y mi papá con el cuchillo listo y aparece el perro casi lo mató ¡Aquí viene! 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 ¡Lo mató el Jano! ¡Lo mató el Jano! ¡Lo mató! ¡No! ¡No! ¡Aquí viene, alí! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Tremendo! ¡Ele pegó! ¡Uy! ¡Pero! ¡Pero Pio,iga! ¡¿%$%$%&! Hay que el piñezcozo al Pio! ¡Dale! ¡Pero Pio! ¡Y este conejo! El conejo muy lejos En el campo de don Rena Te lo vamos a regalar para que haga un conocimiento. Oiga, está sanito, oiga, está sanito. Bien lenta, de primera bien lenta, pero ahora ya va mejor. No, ahora ya estamos ok, ok, ok. Tejano nomás haciendo sus cosas raras. Pero bueno, es lo que hay nomás. Tejano haciendo problemas. A ver, tú lejos que viene. Está bueno. A mierda, alguien me asusta. ¿Y quién le pasó? ¿Quién le pasó? ¿Y usted por qué grita? Qué raro que haya este pasto amarillo aquí, estas flores. Siendo que esto sale en verano. Estamos en otoño, pasado para invierno ya casi. Pero bueno, si alguien sabe por qué sale en esta fecha, que nos deje ahí un comentario. La tía tele, que hay algo. Ahí está. ¿Y eso? ¿Saquemos una foto? ¿Ah? ¿Saquemos una foto los dos? Ya ven. Está sacando el video. Está sacando bonito así, güey. Las pones, las fotos luego. Está ahí sacando un video. ¿Eh? Está bien bueno el almuerzo, la gente bien atendedora, así. Bueno, salimos conocidos últimamente. Así que, espero que haya sido un video entretenido. La verdad es que en la mañana estuvo algo lenta, quizás porque... Algo floja. Exactamente, quizás porque había mucho frío. Pero, después se compuso cuando nos acercamos a la zona donde había más conejos. Y la verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Lamentablemente hubieron unos conejos por ahí que nos pagaron por todos lados. Hicieron cualquier caja de pescado. Exactamente. Pero bueno, no siempre las cacerías son iguales. En esta ocasión probamos algo diferente con una mayor cantidad de perros. Como ustedes vieron, aquí sí había un poco más de conejos para atraer más perros. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y bueno, hubieron ciertas situaciones como cuando el Jano le pegó el piedrazo al conejo. Y estuvo muy, muy bien. Mira, Paga, si mata un perro también ahí. No, no, no. Yo de tirar conejos, justo le gustó el perro. No maté ninguno de los dos. Así que bueno, espero que haya sido un video de su agrado. Le doy las gracias a todos los que nos vieron. Y también a la gente acá, quien nos invitó. Así que gracias a todos. Muchas gracias por ver este video. Y nos estamos viendo en la próxima casera. Que sería el próximo domingo. Bye, bye. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, ahora me voy a mi casa a comerme segundo almuerzo. Pero la señora no sabe que ya almorcemos. Oye, no dame poquitos. Es que cuando anduve corriendo, vengo un poco cansado. Me le quito el apetito. No le puedo decir que ya almorzé. Entonces, sí. Callado nomás ustedes. Ustedes no saben nada. Chau, chau. Ha, 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 ha.